¿Qué es lo que buscas es contribuir a innovar y mejorar el proceso de dirección de la sociedad del siglo XXI en beneficio del bien común, aportando soluciones a problemas sociales y ubicando oportunidades con valor social en un entorno cada vez más complejo, dinámico y diferenciado? Te presentamos la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. La mejor opción para ello. La Maestría en Gobierno y Políticas Públicas es un programa profesionalizante dirigido a altos directivos y servidores públicos que influyen como agentes políticos desde instituciones de gobierno, partidos políticos, organismos no gubernamentales e iniciativa privada, que busca desde una perspectiva integral aportar conocimientos y herramientas para la toma de decisiones, considerando criterios humanistas y equilibrando la teoría y la práctica a través del método del caso. Formamos agentes de cambio capaces de desempeñar con ética, perspectiva histórica y vocación de servicio, su labor política o de gobierno, en un entorno académico de alto rendimiento y atención personalizada. El programa cuenta con siete módulos. En el programa de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, cursará al menos dos de tres seminarios optativos en formato de semana internacional, las cuales tienen lugar tanto en la Ciudad de México como fuera del país, en universidades top del mundo, tales como la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Syracuse University en Washington, D.C. y el Centro Universitario Villanueva en Madrid. De igual forma, el programa cuenta con seminarios de invitados, los cuales son impartidos por figuras públicas de alto nivel y actores políticos de gran relevancia, con el fin de mostrar diferentes puntos de vista dentro del entorno político y gubernamental, no solo nacional, sino internacional. Cerca del 80% de nuestro claustro cuenta con estudios de doctorado, además de contar con extraordinario prestigio en los sectores sociales, públicos, académicos y políticos. Nuestros egresados inciden en la realidad social y en la vida pública de nuestro país desde el servicio público, haciendo uso de las herramientas aprendidas durante el programa. Destacan por su visión humanista en la toma de decisiones. Cuando inicié mi búsqueda por una maestría que me preparara para los retos que nos impone la sociedad del siglo XXI, sobre todo en los ámbitos político y gubernamentales, encontré en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, que a diferencia de otros planes de estudio, este ofreció un programa con la posibilidad de vivir dos de tres experiencias formativas comparadas a través de sus semanas internacionales en México y el extranjero. Fue como tuve la oportunidad de cursar las dos semanas fuera de México y una más en la sede de Santa Fe de la UP. Por eso te puedo dar testimonio de lo enriquecedor que fue para mis compañeros y para mí haber participado en estos programas. Washington, D.C. fue una experiencia única, donde los profesores de la Maxwell School de la Universidad de Siracusa nos ayudaron a comprender a profundidad la estructura y funcionamiento del gobierno norteamericano, así como su influencia en nuestro sistema político y de gobierno, además de tener la posibilidad de conocer el Capitolio y la Casa Blanca en medio del proceso de destitución del presidente Trump, un momento crucial en la vida política del país vecino. En nuestro viaje al Centro Universitario Villanueva en Madrid, España, aprendimos no solo sobre el funcionamiento de los organismos de gobierno europeos, sino también tuvimos la oportunidad de presenciar en el Parlamento Español el momento preciso cuando se daba la votación para designar al presidente, además de visitar el Palacio Real y conocer toda la capital española. Sin duda, no solo se trató de dos experiencias académicas, sino también de dos experiencias de vida, ya que me ayudaron a fortalecer los nexos de amistad con todos los compañeros de mi generación, un entorno de fraternidad, algo de gran importancia para quienes proyectan su carrera profesional en el ámbito político. Participa en alguno de nuestros concursos de becas y forma parte del selecto grupo de alumnos de la Universidad Panamericana. Gracias. 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 Gracias.